No permites que nadie te quite, mi vida, esa luz que tú tienes. Yo entiendo que duele, es muy doloroso. Yo entiendo que cuando queremos algo y esa cosa o esa persona no la podemos tener, nos hace sentir inseguros. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en Instagram. Y hoy tenemos una pregunta frecuente que es, ¿es contacto cero el mejor método para que regrese alguien? Bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. Y como siempre, estamos hablando de una relación complicada. Si tu relación es bonita, si tiene un ritmo, si eres de las personas bendecidas que no tienen toxicidad en su relación, no la manches, no la ensucies con juegos y sigue lo que estás haciendo. Pero vamos a pensar que es un alacrán o una alacrana, que no te valida, que te deja en visto, que no te llama, que tuvo intimidad contigo y desapareció y que hace ciertas cosas que todos sabemos que hacen los alacranes. Definitivamente, contacto cero es la única manera. A menos que haya como un milagro, como el bing bang, o sea, algo así como una explosión celestial, una iluminación, es la mejor manera. El no contacto, mi amor, es horrible. Prepárate para una de las experiencias más dolorosas de tu vida. Nadie dijo que vamos a hacer una fiesta. No es algo que hacemos si no tenemos una razón. Y cuando la gente me llama a mí por Skype, siempre es porque la relación está turbosa, porque hay dolor. Tienen que cambiar esa dinámica. Si se siente ansiedad, si se siente soledad. Si hay miedo, porque no sabemos si la otra persona ya está haciendo su vida. Pero la peor manera de tratar de que regreses es convirtiéndote en su amigo o su amiga con derechos. Porque es una manera en que poquito a poquito te van soltando. Se sacian de ti. Qué rico. Y por acá comienzo mi vida. Y esa persona quizás ya la comenzó. Quizás quiere ser tu amiga o tu amigo porque ya está teniendo intimidad con otro o con otra o ya está saliendo con otra persona y a la vez no te quiere soltar. ¿Sí me entiendes? Porque tiene lo mejor de los dos mundos. Ahí casi es imposible. Muy pocas veces. Cuando comienzan por este camino, la persona o el alacrán, por así decirlo, quiere regresar. ¿Para qué? Tiene todo gratis contigo y no le cuesta nada. Y tú entras en muchos miedos. Es que si no tengo intimidad con él, donde tú sientes esta cercanía, donde tú crees que hay algo sólido entre ustedes, ¿qué tal si se da cuenta que la vida es mejor sin mí? ¿Qué tal si es feliz y encuentra a otra? Y si regresa con su ex o la nueva o la que sigue. Y es tu ego quien te está diciendo que tú eres reemplazable. Es la mente que tenemos que detener porque el pensamiento está en la mente, las emociones en el cuerpo, entonces, ¿qué pasa? Si metemos en nuestra mente todo este tipo de conductas, yo soy poca persona, me va a reemplazar al día siguiente, tu cuerpo lo siente. Y es cuando comenzamos a vivir en ansiedad y en incertidumbre. Entonces, primero que nada, para esa mente. ¿Tú crees, mi amor, que tú no sembraste nada en su vida? ¿Tú crees que eres reemplazable, que una persona abre la puerta y encuentra a alguien como tú? ¿Tú crees que tus caricias, tu manera de hablar, tus detalles, los va a tener igual con otra o con otro? Es cuando tienes que salir al mundo. Y tú también conocer a otras personas. No hagas nada que está en contra de tus valores. No tienes tampoco que comenzar una relación. Pero también cuando ya comenzamos a abrir nuestro abanico, comenzamos a salir con otras personas, que nos damos cuenta que nos valoran, nos llaman, nos quieren, nos desean en su vida. Te das cuenta que no es imposible que alguien también te quiera a ti y le intereses. ¿Qué tal si él o ella te pierden a ti? ¿Qué tal si tú, en vez de situarte como la perdedora o el perdedor, te pones como el gran premio, le das un poquitito de valor a tu vida, te subes para que te miren con ojos de admiración, no con ojos de mi peor es nada? Y finalmente, ¿quién quiere andar con alguien que no eres nadie importante en sus vidas? No te quieren, eres como un pañuelo desechable. ¿Qué tiene de bonito y romántico eso? Los exes no son robots, son personas. Y si tú les das tiempo y distancia, en ese momento, ellos van a también a notar, caray, lo estoy extrañando, la quiero, me gustaba, van a ver una foto, y poco a poco comienza la nostalgia. Y el cerebro solito, solito, si tú le das tiempo, ansía, idealiza, y en un impulso, ¡pum!, te llaman. No hay nada más importante para que una persona se dé cuenta de tu valor que el tiempo y el espacio. Y al revés, los seres humanos creemos es que si le doy espacio, lo va a llenar con alguien más. Nunca va a pensar en mí. Pero tú no le das espacio porque quieres sentir el control de la relación. Entonces, si lo llamo o la llamo, le mando un regalo, le mando cartas de amor, le mando una canción, le doy serenata, yo controlo y no siento ese vacío. En cambio, si no hago nada de esto y le doy espacio, ¿qué va a pasar en ese círculo vacío? Y es esa incertidumbre que no toleras y controlas. Lo voy a llamar, la voy a llamar, le voy a rogar, le voy a contestar, aunque me haya hecho una grosería. Pero la realidad es que si tú le das espacio, él o ella comienzan a perder el control de tu vida. Ese control que saben que tienen porque no son tontos. Ese control de que saben que los vas a llamar, que si no te llaman un día ahí vas a estar, que si quieren tener intimidad contigo la van a tener, que ahí vas a estar, ahí vas a estar. Empiezan a decir, ¿qué ha pasado? Entonces, te dan un poquitito de migajas, una llamadita, un texto, algo como para alimentar tu ansiedad. Te sacian tus sedes y te controlan y pierden interés en ti. Einstein decía que hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo buscando resultados diferentes es locura y sí lo es. Si haces lo mismo, vas a tener más de lo mismo. Si haces algo diferente, el resultado va a ser diferente. Pero hay momentos, mi amor, que hay que jugárnosla. Hay que decir, no lo tengo, no está conmigo, no me abraza, no me dice que me ama. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué te haces eso, mi amor? ¿A dónde vas? Y es cuando les digo, busquen ayuda si están fuera de sí, pero busquen ayuda con ganas de mejorar. Porque es como ir con un nutriólogo que dice, ok, para que bajes de peso vamos a quitar los chocolates y cuando nadie te ve, comes chocolates. ¿De verdad quieres mejorar? Y los invito a que tengan una sesión de Skype conmigo y que me busquen en mi página web anastasiaspey.com.mx Platícame tu historia. Vamos a ver qué pasa. Y ábrete a hacer las cosas diferentes y saber de dónde viene tu ansiedad y tu angustia tan grande. Pero no solamente saber, sino concientizarla, aceptarla. ¿Va a doler? Sí. ¿Vamos a tener que trabajar? Sí. Pero todo depende de ti. A veces queremos el placer inmediato y perseguimos el alivio porque no queremos sentir la angustia y el dolor y la incertidumbre. Entonces es aquí donde nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Quiero mejorar las cosas o quiero tener un alivio rápido? ¿Quiero jugármela y que esta persona se dé cuenta de mi importancia en su vida? ¿O quiero nada más una llamadita y un texto que me haga sentir feliz? ¿O tener intimidad una noche y al día siguiente volver a la locura? El éxito viene de la incomodidad. Si quiero estudiar en la vida, bueno, pues capaz que voy a tener que madrugar, capaz que voy a tener que aprender muchísimas cosas, hacer exámenes. Si quiero ser delgada, voy a tener que dejar de comer chocolates, pasteles, harinas, ciertas cosas que me gustan. Si quiero tener una vida sana, capaz que voy a tener que dejar de fumar. Es lo mismo. Si quieres luchar por esa relación, vas a tener que dejar de hacer lo que estás haciendo ahora. Si no te ha funcionado lo que estás haciendo con esa persona que es especial para ti, cambia, cambia el método y cámbialo rotundamente. No te va a pasar nada, mi amor. Te has metido en la cabeza que no puedes, pero la realidad es que no quieres. Yo sé que eres fuerte. Yo sé que has hecho cosas mucho más impresionantes. Yo sé que sabes darte a respetar porque probablemente en algún momento de tu vida ya lo has hecho. No tengas miedo. Yo voy a estar con ustedes en este camino y los quiero muchísimo. Gracias por suscribirse a mi canal, por seguirme en Instagram y por ser miembros de un grupo gratuito en Facebook. Dios los bendiga siempre en cada paso que va. Cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes con todos tus errores por lo que quieras no sé pero te extraño no sé o Amén.